Amigos que tal, bienvenidos de nuevo aquí a su canal adictos a los perfumes y por fin se llegó el vídeo amigos de la rifa aquel rifa para el giveaway de los perfumes de perfumes esenciales la verdad estuve indeciso si hacía un en vivo o grababa un vídeo la verdad iba a ser un en vivo pero porque mucha gente me contestó por DM o me escribió por DM de que se les complicaba por horarios de trabajo o porque simple y sencillamente su aplicación no les notificaba o YouTube les tardaba en notificar por ejemplo de los vídeos también decidí mejor grabar un vídeo por lo mismo ¿por qué? porque así la gente lo va a ver con más calma y no va a estar al pendiente de que si se les pasen en vivo pues a lo mejor y dónde lo voy a publicar o si lo voy a publicar en YouTube o si va a quedar a la vista y mejor por eso decidí hacer un vídeo aquí tengo a todos y cada uno de ustedes que participaron en el giveaway la verdad son bastantes quiero darle las gracias por apoyarme en el canal por siempre estar comentando por estar al pendiente de la fecha de realización de este vídeo que se atrasó un poco por cuestiones como les digo de que no se haya sido hacer un vídeo o un en vivo pero aquí están todos los nombres de los participantes quiero decirles también que las personas que estuvieron comentando varias veces pues obviamente solamente se toma en cuenta un comentario una participación pero los que lleguen aquí a no quedar seleccionados de primer lugar pues no se desanimen más adelante se vienen nuevos sorteos, nuevas dinámicas la verdad estoy contento porque siempre fue varias personas son alrededor de 40, 50 personas las que alcanzaron pues a suscribirse alcanzaron a estar atentos en el canal durante todo este tiempo que les dejé ser la perna abierta para que se suscriban y dejaran su comentario y la verdad pues espero y sigan estando presentes en el canal sigan comentando, sigan estando pendientes porque como les digo más adelante se vienen otras nuevas temáticas y otras nuevas rifas para otros nuevos regalos y vamos a comenzar voy a sacar de todos estos voy a sacar 10 papelitos y el último número, el número 10 va a ser el ganador para así no nada más sacar 3 números, 4 números aquí recuerden que no va a haber segundo o tercer lugar solamente va a haber primer lugar de los 10 que yo saque el último va a ser el ganador para más o menos darle el inicio de esto bueno vamos a comenzar vamos a comenzar y el primer número o la primera persona que sale de los primeros 10 es Jesús-moreno por aquí voy a estar dejando en el papelito el nombre de la persona para que vean quién fue el primero que salió Jesús-moreno es el primero vamos por el segundo la segunda persona que sale aquí es luis y guión bajo Ana López Luis y guión bajo Ana López y el tercer lugar o mejor dicho el tercer número que sale es Jorge punto Salazar 2010 ahí la voy a estar pasando la cámara a los nombres para que vean que aquí no hay no hay trampa el cuarto eliminado es Xochitl guión bajo sí ahí como les digo les voy a estar pasando la la cámara para que hagan pues sus para que se reconozcan el quinto eliminado es UCI Garcas UCI Garcas vámonos con el sexto eliminado vámonos con uno por acá el sexto eliminado es cruz guión bajo ZG cruz guión bajo ZG vámonos siguiente eliminado es Girum Bernal Girum Bernal vamos a contar cuánto llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vamos por el octavo vamos por el octavo el octavo eliminado es Fredo punto GS Fredo punto GS vamos por el noveno aquí ya se puso lo bueno vamos por el noveno y es Daniel guión bajo Eli 19 Daniel guión bajo Eli 19 se puso bueno aquí viene el ganador a ver vamos a cambiar de mano pero como es el último para ver qué tal y la persona que gana es Emiliano guión bajo Cázares 86 aquí se lo voy a estar poniendo Emiliano guión bajo Cázares 86 la verdad me gustó mucho la interacción de ustedes voy a poner una cláusula voy a dar tres días a partir de publicado este video para que la persona ganadora se contacte mediante mensaje directo o DM en Instagram si yo al tercer día por ejemplo hoy martes este yo publico este video si para el miércoles jueves para el viernes a esta misma hora en la que se publica el video no se ha contactado vuelvo a hacer la rifa no se preocupen pero Emiliano guión bajo Cázares 86 comunícate mediante mensaje directo por Instagram amigos la verdad un honor que hayan participado en este video como les digo no se no se sienta mal no se no no se frustren o no se agüiten como decimos porque no ganaron porque se vienen nuevas dinámicas con nuevas rifas la verdad esto está muy bueno sigan participando así sigan apoyando al canal y nos vemos en un nuevo video ¡Gracias!